Hoy Me he dado cuenta que ya nunca volverás ¿Qué más da esperar? Y que las noches que me diste olvidarás Ya lo sé, me equivoqué Pues contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Contigo sin ti Yo voy a seguir Y si algún día exististe Ya no vuelvas por aquí Contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Sé feliz Hoy Dejaré que tus alas vuelen hacia el sol No volverás Creo yo Y que las noches nunca fueron del amor No te importó No te importó Mi calor Pues contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Contigo sin ti Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir Y si algún día exististe Ya no vuelvas por aquí Contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti La de aquí No va chata Oh yeah Pues contigo sin ti Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Sé feliz Contigo sin ti Yo voy a seguir Contigo sin ti Y si algún día exististe Ya no vuelvas por aquí Contigo sin ti Yo voy a seguir Yo voy a seguir Haré de cuenta que moriste Que ni me acuerdo de ti Sé feliz No me acuerdo de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!